Música Quiero tomar agua ardiente, sangre brutal de la caña Para calmar una pena que me está quemando el alma De esas penas que el arriero sufre por un gran querer Cuando cualquier miserable se larga con su mujer Quiero tomar agua ardiente, sangre brutal de la caña Para calmar una pena que me está quemando el alma De esas penas que el arriero sufre por un gran querer Cuando cualquier miserable se larga con su mujer Música Desde que toman los machos cuando quieren olvidar Desde que a los cinco tragos le da valor a cualquiera Para borrarse de un tiro la maldita canavera Música Quiero agua ardiente de caldas con manco, biche y con sal Desde que toman los machos cuando quieren olvidar Desde que a los cinco tragos le da valor a cualquiera Para borrarse de un tiro la maldita canavera Música Música Adeante los caminos por las sierras de mi caldas Son machetas, son machetas de hombría Sobre carne de barranca, añorando marzapugas Que huellen muras sin calmas Cariscas coplas de arrieros que amaron mozas y santas Cariscas coplas de arrieros que amaron mozas y santas Música Sobre su lobo verme con los hidalgos de mi raza Tatuaron las herraduras y el pico de la mancha Alentaron sus orillas, lavas, montas y posadas Donde fue vuestro nocturno el Sebastián de las gracias Donde fue vuestro nocturno el Sebastián de las gracias Música Por los caminos caldereses Llegaron las esperanzas De caucanos y mayundos De polimenses y paisas Eclavaron en Colombia A golpes de tiberiachas Una mariposa verde Que le sirviera de mapa Una mariposa verde Que le sirviera de mapa Música Jardineros ya sin rosas y montañeros de casta Lleva en el alma recuerdos como caminos de carga Que se aferran con cariño a la canis y la palda Como caricias de arrieros que amaron mozas y santas Como caricias de arrieros que amaron mozas y santas